¿Dónde está su guitarra? ¡Y ahora! Chicos Chicos Soy yo La que te ama de verdad Olvidarte no sé Me acostumbré a vivir Con este inicio dolor ¡Willy Zavala! ¡Corazón borracho! ¡Este es tu fuerte Willy! Esta canción se llama simplemente ¡Corazón borracho! Suena y dice Dicen la gente Para olvidarte Fui emborracharte Pero es mentira ¿Dónde están las cervecitas? ¡Arriba! Dicen la gente Para olvidarte Fui emborracharte Pero es mentira Ya tomamos las cantinas Hasta faltaron cervezas Pero es imposible No puedo olvidarte Toma 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 Corazón borracho ¿Qué me hiciste? ¿Qué me diste? Ya nos dejemos emborrachando Porque no puedo olvidarte enseguida Corazón borracho Corazón borracho Toma Esta es la historia Mil problemas Mil problemas se llama esta canción Vamos a cantarlo fuerte Mil problemas tengo yo Mi cerveza Mi cerveza Corazón borracho 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 ¿Dónde iré? Sin saber, sin saber A qué destino llega Si estoy ¡Ajá! ¡Salud, mami! ¡Decidiste marcharte! ¡Lárgate! ¡Alejarte de mi lado sin importarte me sufrimiento! ¡Oh! ¡Por un capricho te has marchado! ¡Sos y los sacramentos nos tiene miedo! ¡Toribio, por lo peor! ¡Ja, ja, ja! ¿Oye, qué? Por un capricho me has abandonado ¡Eso, sí, sí! Por darte celos te has ido con otra ¡Eli Ángel! Estás jugando con mis sentimientos ¡Ya vos, oye! Sigue tu vida con vos, Eli ¡Paolina Paján! ¡Salud! 80 pasos nos ha separado ¡Ilai, la sandía! Que justamente me has abandonado ¡Y a la chinga, Ilai! Deja sufriendo mi doble corazón ¡La chinga, sabor! Te has burlado de mi sentimiento ¡Corona Ciunga, torre! Si ya no me quieres Si ya no me amas ¡Vete! ¡Me importa un carajo! ¡Claro que sí! Si te vas vendrán dos más Que mi tiempo voy a tener ¡Y todos! ¡Los brazos arriba! ¡Arriba los brazinos! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡S brazos arriba! ¡Ven pa' tu carajo! ¡Que tuRos! ¡Fuerte! ¡Mem pa' tu carajo! ¡Que esto es con colegios! ¡Nos escuchamos fuerte! ¡Mem pa' tu carajo! ¡Que tuRos le installation! ¡Fuerte! Con tu carajo, sientes con cualquiera ¿Cómo dice? ¿Acaso no sabes que yo te ríe? Yo no te quiero, ya tengo como ¿Cómo dice? ¿Acaso no sabes que yo te ríe? Yo no te quiero, ya tengo como ¿Cómo, cómo, cómo dice? Vete de mi vida, yo ya no te quiero Si te llores por ti, ya no quiero verte Una más, Loebi Vete de mi lado Yo ya no te quiero, si te llores por ti Ya no quiero verte Echa, echa Tanga, alza, gracias Sosimos agradecitos, rey Está de cumpleaños, felicidades William Legos, la fe de Churí Churí, Churí, Churí Muy bien Legos, así es, ¿no? Sí A ver, muévete, así, así Muévete Así, así Muévete Oye, para eso tanto te saludo A mí no me das A él si le das Porque será, porque será Porque no pides, pues Allá Así era Dame lo que no quiero Dame lo que no necesito Vamos la chica en el corazón Eso Eh Irán Ríos El único sobreviviente de la pandemia La pandemia de la noche Ya saben cómo soy yo, sí o no Sí o no Ya saben cómo soy yo Me gusta Me encanta Que baile, que goce, que goce, que baila Cintura, cintura Cintura, cintura Hay cintura, hay cintura Mis mujeres Cintura, cintura, cintura Oye Llamas Sosimos Kelly, llámala Sosimos a través A ver, destrocenlo, destrocenlo ¿Dónde le pongo entonces? ¿Aquí? Ahí se ve ¿Quién quiere su palito? ¿Quién quiere su palito de Sosimos a grabar? A ver A ver A ver Tuqui, tuqui ya Sácale todo, sácale todo Iván, mire esas almohadas A ver, a ver Vario a la torre Vario a la torre Kelly Echa, echa, échale, échale Un ratito, mi amor A un costadito A ver, a ver A ver, vamos así Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Muy bien, muy bien Muy bien, muchachos Vamos Sosimos El rey de la jalanda El rey es el rey Vamos Sosimos Rosalosa Rosalosa, así te quería ver calzado, sudando Unita más, unita más Unita más Unita más Cintura 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 Despacio, despacio Que seas tosco Que seas tosco Muevele, chiquita Muevele, muevele De cosito Ajá Para bien las dueñas, el agua, mi cuarón Y otra serie Para la señora Rosita Rosita, tu suegra Echadle, echadle, echadle Y ven, más o menos como te recetó el veterinario La de Jim Enzo Balladales ¡Qué cosas mías! ¡Y ahí está! Ese sorry Ese sorry Ese sorry Oye, oye ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Somos los dinámicos de amor ¡Oye! ¡Adivina quién acaba de llegar!